Hola a todos chavales, ¿qué tal están? Hoy vengo a presentarles la séptima criatura de la votación de Ark, el Hian Bison. Es un bisonte del Preistoceano, es herbivoro, el bisonte siempre va en manadas y también tiene un ataque de embestida como el Triceratops o el Rhinoceronte Lanudo. Este bisonte se tamie como el Ecus, tienes que subirte a él, pero cuidado que te encabrite, tienes que cansarlo y darle de comer alimentos herbívoros. Este bisonte una vez domesticado con su piel caliente hace que no tengas tanto frío montado en él en lugares nevados o con bajas temperaturas. También le puedes sacar leche que servirá para todo tipo de bebés para que crezcan más rápido y más eficientemente. Este bisonte nos da dos nuevos alimentos, la leche de bisonte y el queso de bisonte. Bueno esta criatura a mi parecer es muy útil contra el frío y su embestida si sabes usarla bien puedes correr mucho bueno a ustedes que les parece comentenlo en el chat hasta mañana. Gracias. 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 Gracias.